La grandísima noticia es que estamos tocando con los dedos esa barrera psicológica, pero también una barrera que refleja que el camino que hemos emprendido es el camino correcto. El superar los 21 millones de afiliados y afiliadas, que lo estamos tocando con los dedos, y que yo creo que más pronto que tarde va a ser una realidad. Pero sobre todo porque va acompañada de otras cifras que demuestran, como les decía, mejor dicho, que el camino es el correcto, todo lo que tiene que ver con el empleo indefinido, todo lo que tiene que ver con el empleo femenino. Estamos hablando de que las mujeres somos prácticamente 10 millones de afiliadas y hay un dato espectacular y es que en el mes de febrero ha habido más contratos indefinidos de mujeres que de hombres.